¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les saluda Henry de Rayas y yo. Bueno, hoy día estaremos haciendo un gran video, un gran contenido para el canal. Bueno, no sin antes saldar a nuestros fieles suscriptores, fieles seguidores del canal, que es Eric Llanos, uno de ellos. Eric Llanos tiene también su canal en la plataforma de YouTube, él sube sus videos del GTA San Andrés, de juegos del gran juego GTA San Andrés. Si te gusta este juego, alguna vez lo has jugado, puedes visitar su canal, pedirle algunos trucos, si aún sigues jugándolo de este gran juego, puedes pedirle algunos truquillos y dejar un me gusta, un comentario y un suscriptor de parte mía. Bueno, también saludamos a Percy Raúl Calderón, también tiene su canal en la plataforma de YouTube, puedes visitar su canal, creo que recién se va e incorporar al YouTube, va a subir videos, pero puedes dejar un suscriptor, un me gusta, un comentario también a estos dos grandes amigos que son fieles seguidores de Rayas y yo. Bueno, comencemos con el video. Bueno, hoy día les voy a hablar de Ungla, una gran plataforma que es parecido al Netflix, pero es completamente gratis. Aquí tenemos la app, no lo vas a encontrar en la Play Store, no existe en la Play Store, te voy a dejar el link abajo en la descripción, visita. Y no dejes de suscribirte y de comentar, por favor, que es gratis y me des de mucha ayuda para mí, para el canal. Bueno, después de descargarlo, que les voy a dejar el link en la descripción, ingresamos y nos va a pedir que ingresemos con un correo o creemos una cuenta para poder ingresarlo. Bueno, yo en mi caso ya lo había ingresado, ya he ingresado mi cuenta, pues aquí nos dice, vamos a abrir su navegador y se dirigirá a una ventana, registro una vez. Es para poder registrarte con un correo. Si tienes tu correo, puedes ingresar y registrarte, es gratis. Y al final, claro que te pide tu cuenta para que supuestamente, aquí tenemos, aquí tenemos, crea tu cuenta gratuita, debes registrarte para acceder al contenido de manera ilimitada. Bueno, lo pone en continuar y les va a pedir su cuenta de Gmail o pueden crearse una nueva cuenta. Y luego les pide tarjeta para ingresar una tarjeta de crédito, no lo pueden ingresar, simplemente he hecho para atrás y vamos a ver el contenido. Bueno, tenemos un gran plataforma de películas, podemos ver algunas películas completamente gratis. Como pueden ver, aquí tenemos todo lo que son tendencias, podemos poner una película y como pueden ver, ahorita nos va a empezar a reproducir. Mira, aquí tenemos, seleccionamos la calidad, aquí vemos el video, aquí ponemos reproducir y la calidad no es tan mala que digamos, es 720p a 1080. Aquí como vemos, está reproduciéndose, el internet que tengo está un poco lento, la cobertura aquí en mi cuarto no llega mucho. Aquí como podemos ver, ya empezó la película. Bueno, para ver esta cuarentena tenemos un gran, una infinidad de películas, animes, series, todo lo que deseemos. Aquí como pueden ver, series tenemos catalogadas por géneros también, en terror, acción, ciencia y ficción, todo, todo lo que deseemos. Aquí como pueden ver, tenemos un montón de películas, en anime vamos a ver ahora también, anime, todo lo que tenemos, Goku, tenemos Naruto, un montón, una gran cartelera, al igual también seleccionadas por género. Bueno, para pasarlo en esta cuarentena pueden descargarlo, pueden ver, checar las películas, son completamente gratis, no tienen ningún costo, son completamente gratis. Bueno chicos, hasta aquí el video, muchas gracias por ver el video, no olviden suscribirse y dejar su comentario. Hasta luego, muchas gracias.